Por estas calles camina esta joven venezolana en busca de los restos de balines de goma que quedan tras las represiones ejercidas por los cuerpos de seguridad a los manifestantes. Afirma que así como ellas son muchas las personas que no pueden salir a protestar, pero sí alzar su voz a través de la oración. Ver a uno de mis amigos que está allá afuera, tú no sabes si va a volver a la casa. Entonces yo creo que con algo, una iniciativa muy buena, que es el Rosario, sé que quizás pueda volver. Junto a su abuela empieza la faena, después que recolecta los perdigones calienta una aguja y los perfora. Posteriormente introduce el hilo para armar los rosarios. Su voz se quiebra al recordar que con balines como estos han matado a más de 60 venezolanos en dos meses de protestas. Tú ves un perdigón y wow, tiene demasiado significado porque es cada una de las heridas que les han podido dar a los muchachos. Aspira a no tener que hacer más rosarios, que no haya más enfrentamientos entre los venezolanos. Espera que cese la violencia. Si esto de verdad puede hacer bastantes rosarios, va a haber mucha represión. Entonces, no de verdad, prefiero no hacer ningún rosario.